Lunes 23 de febrero, la gran despedida del prodigio en la gallera del palo Jugada baloteada y 50 mil a la pelea más rápida Ya lo saben el lunes 23, para el club gallístico El Palo a bailar con el prodigio Cuartos como Jepalo con los tutumpotes, homenajes para Javier Checo, Papo Guineo y Alex de Santiago Las damas entran gratis hasta las 6, por cortesía del consorcio de bancas 6 José Ortiz Alcalde, Guayacanes Cargo Express, Valeibo Diputado y Taper Batur Invitados especiales, el patrón de mansión, José Plasencia, Dionis Eberino, los hermanos Calén Doctor Floirán Madera, Basilio Rodríguez y Salvador Juan Presenta José Luis Comunication Invitan los socios Alexis Rodríguez Ilegal Vinicio Martínez El Javón Y Jesús Ventura